Música Hola, soy Sara Piedradita Monsalve, directora creativa de la marca Champlevé. Champlevé es una marca que nace hace cuatro años en un proyecto académico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buscamos que todas las mujeres se vean perfectas para toda ocasión del día. Buscamos que nuestras colecciones se hagan mix and match entre sí y puedan estar preparadas para toda ocasión. Champlevé nace hace cuatro años en un proyecto académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, un proyecto que creció y se desarrolló a partir de la necesidad de ver a la mujer vestida para diferentes ocasiones de uso. Con un mismo outfit vimos esta necesidad y desarrollamos la marca teniendo una aceptación muy grande de nuestro segmento. Para esta colección 2018 decidimos inspirarnos en los minerales preciosos de Colombia, por eso se llama Mineral. Nuestro principal objetivo son el oro, la plata y la esmeralda. Son nuestra inspiración y creadas a través de siluetas y estampados. Somos una marca que lleva cuatro años y estamos distribuyendo a nivel nacional. Estamos con proyectos internacionales y con posicionamiento también a nivel nacional. ¡Gracias! 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 Gracias.